...a una caída sin límite de tiempo. En esta esquina, Gran Marcus Jr. y Javier Américo Roca. En la esquina opuesta, Fierro Jr. y Lismar. Bueno, seguimos adelante con este programa único, indescriptible. ¡Qué grandes luchadores! Lo mejor de la baraja mexicana. En este desfile de estrellas. En esta premier de lujo. Pasando la aduana, Fierro y Lismar para enfrentarse contra Marcus y Américo Roca. Va a empezar Américo Roca por lo visto. El hombre que defendió 22 ocasiones su campeonato mundial. Ver a Lismar es para llenar el solo cualquier arena del mundo. ¡Vamos a ver esto! ¡No parpadeen! ¡No pierdan un solo instante! A la lona, Américo Roca, el candado volador. Toque de espaldas. ¡Hay cuerdas! El caballero español indicando que hay cuerdas. Luchadores de todos los estilos, de todas las técnicas, la cruceta. Mejora su posición o trata de hacerlo. La llave del cuatro al brazo apretando fuerte a Américo Roca. El luchador, Tapatío. Pierra de grandes luchadores. Pero Pierrot es grandioso. Mucho tiempo. El doctor Morales estuvo conferenciando con Américo Roca. Y le ha dicho que va a hacer una nueva llave esta noche. Y quiere que le pongamos la roquina. Cada luchador va haciendo llaves. El gran Messier Guayín inventó el centón a la guayina. Años después, Guajardo la repitió. Pero siempre queda el hombre que hizo la primera. Arpín hizo la vuelta de Arpín. Francés también. Y es la vuelta española. Y así va siendo. Ya veremos la llave nueva que va a... A ver si se puede, porque no siempre se puede aplicar la llave. Como en los toros, pues no siempre Pepe Ortiz. Podía ser el pite de las orticinas. O esas cosas extraordinarias. Aprieta fuerte. Aprieta fuerte el Pierrot. Una estampa prodigiosa tenemos aquí. De vez en cuando, chispazos de lucha grecorromana. De judo. Artes marcialistas. El gigante entra, Marcus. Aquí entra Marcus. Hay mucha diferencia de peso con Lismar. Pero Lismar puede conceder todavía una diferencia de peso mayor. Él es un luchador elegante, cerebral. Es el hombre que revolucionó justamente la lucha libre. Como juega el monte en el mundo de los toros. Eso es justamente este luchador que va a la lona. Le pegó con el puño cerrado y le repite. Y le llaman la atención. Pero claro. Quiere el cinturón de campeón del mundo que tiene... Otra vez con el puño cerrado para descalificar a cualquiera. Un rabbit punch. ¿Qué modo de azotar a Lismar? Pues está acercando a la descalificación. El hombre que es todo elegante. Otra vez con el puño cerrado y toda la arena lo está viendo. Y viene Pierrot. Américo Roca. Américo Roca. La japonesa. Muy bien aplicada. Una técnica. Mire esto. Hace fintas. Contrafintas. Y realmente Américo Roca desconcierta a todo mundo. Porque hace lo inesperado. Lismar. Lismar. Lismar quiere a Marcus. El hombre que nació en Acapulco. El hombre que tuvo el mar como orquesta. Y nació entre tempestades y cantos de sirena. Ese es el luchador. Pero tiene que lidiar miuras de seis kilos. Es decir, de seis años. Y de seiscientos kilos. Que es el toro más terrible del mundo. Se lo va a llevar. Una pinta voladora increíble que vale el boleto de entrada. Valió el boleto de entrada. Ese chispazo genial. Como un trazo del tiziano. Vamos a ver este duelo. Pierroso. Américo Roca. Fue con el puño cerrado. ¿Usted qué opina? Le da la vuelta española. ¡A las cuerdas! A las cuerdas. Vamos a ver quién domina aquí. Una llave por demás extraña. Que se ve muy de vez en cuando. La extraña Nekutai del Japón. Américo Roca intentaba hacer su llave. No se pudo. ¡Lismarck! En un vuelo fantástico. ¡Qué par de patadas! El toque de espaldas. Uno, dos y tres segundos. Lismarck sigue siendo Lismarck. En solamente dos chispazos. Pone la arena boca abajo. Así que elimine usted... ...al gran Marcos... ...y a Américo Roca. Quedan fuera de pie. Y siguen adelante... ...Pierrot y Lismarck. Aquí tenemos las repeticiones. Bestia salvaje y mogur. El ángel azteca y el dandy. Van quedando... ...en esta tremenda lucha eliminatoria. Las repeticiones extraordinarias. Aquí parecía que dominaba el enmascarado blanco. Pero aquí... ...qué grandioso. ¡Qué salto tan oportuno! ¡Tan perfecto! Es el hombre que tiene duende. El toque de espaldas olímpico. Y a pesar de los 20 kilos de diferencia... Lismarck lo puso fuera de combate. Aquí están las repeticiones. A la carga. Y Lismarck... ...en el aire cambió. Parecía plancha. Un signo taquigráfico en el aire. Engañó completamente al enmascarado... ...y lo puso fuera de combate. Televisa lleva para ustedes... ...la mejor lucha libre del mundo.